Ayer en el partido España-Francia pitaron a Cucurellat durante los 90 minutos. Dicen los medios que fue por lo de la mano en el partido contra Alemania. Si es que no se enteran de nada. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Qué culpa tiene él? Yo, que estoy en la Asociación Internacional de Calvo, me consta que fue cosa de los franceses y los alemanes que estaban en el campo y le pitaban por envidia. A ver, que también es normal. ¿Tú has visto el pelazo que tiene? La verdad es que nosotros porque somos españoles y lo defendemos, pero es que un poco de rabia sí que da, ¿eh? Se podría coger una cola o algo y no ir por ahí provocando. Pero bueno, es español, el chaval es muy bueno y se lo tenemos que perdonar. Oye, tú no sabrás qué champú usa, ¿verdad? Yo qué sé, yo por probar, igual me funciona.